¡Eh! ¡Parepan dulce! ¡No demora! ¡Víctor! ¡Podemos... ¡Primate! ¡No demora! ¡Dalo por hecho! ¡Víctor! ¿Tú crees que... ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Rome! ¡Tiempo sin verte! ¡Ya, Víctor! ¡Ay! ¡Hola, caraquiñita! ¿Pero dónde estabas metida? ¡Aquí! Tengo como una hora parada enfrente de ti. ¡Tú no me paras ni esto! ¡Ay! ¡Perdóname, mi amor! Pero cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, es que tenemos que hablar. ¡Ay! Pero... ¿Cuál es el rollo si hablamos todos los días? Es que el episodio de hoy se llama... ¡Tenemos que hablar! ¿Y así no se llama otro episodio? ¡Ay! ¿Qué voy a saber yo? Lo único que sé es que tenemos que hablar. Y tú sabes qué es lo que vamos a hacer. Porque al final, siempre somos tú y yo. Yo lo sé. Solo tú y yo. Somos tú y yo, hasta el final. Y nada y nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final. Y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, somos tú y yo. ¿Cómo que Hendrik me importa más de lo que yo digo? Si solo somos amigos y ya. Ah, entonces yo voy a ser uno más de tus amiguitos. Porque a él y a mí nos tratas exactamente igual. Ay, pero ¿cómo vas a decir eso, Víctor? De verdad, no te entiendo. Que nos sigas disimulando, ¿vale? Todo el tiempo es lo mismo. Cuando no te veo con Hendrik, te veo con Arán. Eso sí, tú nunca tienes la culpa. Pero ellos son los que me buscan, no al revés. Dime cuántas veces te lo tengo que explicar. No te preocupes. Esta es la última vez que me lo vas a explicar. Porque yo no te creo nada. Víctor, tú no te vas de aquí hasta que me escuches. No me da la gana, ¿vale? Pero, Víctor. No. No, Chale, ¿por qué nunca me dejas hablar? Porque no quiero seguir escuchando tus excusas falsas. Víctor. Mira, Chale. Yo me decepcioné demasiado contigo. Y no quiero seguir dándome golpes, ¿sabes? Víctor. No, 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 no. Mejor dejamos esto hasta aquí. Ay, primita. Cheryl. Víctor, no voy a dejar que sigas tratándose a mi prima. Pues la verdad es que los cinco son más o menos. No se comparan. Lo que planeamos va a quedar perfecto. Yo creo que mejor de lo que pensamos. Sí. Las dos van a quedar destruidas. Disculpa, Chama. Ey, ¿no puedes estar aquí? Sí, sí, yo me voy. No te preocupes. Ah, disculpe, señora. Mire, lo que pasa es que son normas de la academia. Yo me voy. Esta señora así es rara. Gracias, luchadores. En verdad, son tremendos panas. No vale. Ni hacía falta el abrazo. Ey, pana, no fue nada. ¿Y cómo que no fue nada? Si gracias a ustedes, mi identidad secreta sobrevivió. Y costó bastante. Sí, para mí que Gaby se dio cuenta. Claro, se tuvo que haber dado cuenta que algo raro pasaba. Sí, 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 pero a la final se lo creyó todo. ¿Y qué fue lo que supuestamente me creí? ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé, Giovanna. Yo no sé qué le pasa a Víctor. Él me está acusando un poco de cosas raras que pues yo ni sé. ¿Y ahora? El cuento ya no es solo con Arán, sino con Hendrik. Debe ser porque el chamo te dedicó a la canción. ¿O no? ¿Tú crees? No, Giovanna. Yo creo que ahí hay algo más. A lo mejor es la cifurina Rosemary que le está metiendo cizaña. Pero quédate tranquila. Mira que si eso es un chisme, eso se aclara hablando. No, pero es que el problema es que él ya no quiere hablar conmigo. Chama, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Ay, Kelly. Es que Víctor me formó un rollo por Hendrik que yo ni sé. Yo creo que yo sí sé. ¿Tú? Sí, Cheryl. Es que por ahí anda rodando un cuento de que tú y que estabas... Mira, mi amor, ¿qué haces aquí hablando? Ayúdame a buscar a Claudia que ya le toca cantar. Sí, vamos. Hablamos después, Cheryl. No, Kelly. ¡Kelly! ¿Qué cuento será ese? Mi idea. ¡Ay, prima! Fíjate por dónde caminas. ¡Shh! Yo te dije que no me digas prima, Nelly, que me van a descubrir. ¡Ay, disculpa! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué vienes con ese ajítico? Nada, nada. Es que me acabo de encontrar a Jorge. ¿Y te reconoció? No, menos mal, porque si no, me iba a echar todo mi plan a perder. Y además que no me gustaría que me viera así vestida. ¿Y por qué, pues? A ti como que te gusta, Jorge. No es problema tuyo, no, Nick. Ah, bueno, está bien, pues. Yo nada más decía. Mira, ¿y viste mi baile? Sí. ¿Y qué te pareció? ¡Patético! No entiendo cómo no se han dado cuenta de que tú no eres ninguna profesora de baile. ¡Pero a la gente le gustó! ¡Claro! Le gustó reírse de ti. ¡Ay, tú eres bien, pero bien, bien mala! Y eso es que no ha visto nada, primita. Espérate a que veas. ¿Quién va a ser? La verdadera estrella. Entonces, ¿qué fue lo que supuestamente me creí? Gaby, yo... ¡Gaby! Vamos a hablar los tres con calma. ¡Suerte! La van a necesitar. Empiecen, pues. ¿Qué fue todo eso de Gabriel disfrazado del enmascarado? ¿Y te diste cuenta? ¡Claro, Gabriel! Ni que fuera ciega, mejor dicho, ni que fuera sorda. Gaby, no le puedes decir esto a nadie. ¡Ay, pero yo quiero saber por qué hicieron eso! No, no, no podemos. Sí, Gabriel. Tenemos que decirle. Lo que pasa, Gaby, es que... Gabriel estaba protegiendo mi identidad. ¿Protegiendo tu identidad? Sí. Es que yo tenía otras cosas que hacer al mismo tiempo y... Y Gabriel se hizo pasar por mí para no fallarle a mis luchadores. ¿Tenías otra cosa al mismo tiempo? Sí. ¿No será que...? ¡Enmascarado! ¡Tú canta estés aquí hoy! Oye, Adri, hace tanto tiempo que quería pasar un ratico así contigo. ¿Sabes? Los dos solos. Sí, qué chévere. Mira, Adri, ¿por qué mejor no nos vamos a sentar a uno de los banquitos que están por allá? Este... Mejor volvemos, Luciano. ¿Pero por qué, Adri? Si ya Natali cantó. Sí, pero es que yo quiero ver a los demás finalistas. Mira, Adriana, ¿no será que tú no quieres estar conmigo a solas? No, Vale. Porque no voy a querer. ¿Para que no haga esto? Mira, Adriana, esto no es mi imaginación. Tú a mí me estás evitando, Vale. No, Ricky, chamo. Tú no puedes dejar que ella se dé cuenta que tú estás evitando por ella. ¿Pero por qué no? Chamo, porque vas a rodar, viejo. Mira, tú tienes que agarrar y hacerte el duro. Y así es como ella te va a parar, ¿entiendes? Pero yo no sé si eso con Claudia sirva. Tú sabes que ella es demasiado tímida. No, pero con más razón, papá. Mira, si tú te la das de frente, la chama va a salir corriendo. Sí, pero si no hago nada, voy a ser amigo suyo toda la vida nada más. Bueno, capaz que sí. Pero yo te lo digo porque eso es lo que me funciona a mí. Mira, por ejemplo, Sherry. Me lo fui encima y la chama robé. Sí, pero es que tú le caes justo cuando tiene novio. Bueno, pero ahorita están peleados, ¿ok? Hablando de eso, tú tienes que llevarme con Claudia o con lo de Sherry. Vale, tranquilo, mi pana. Nosotros vamos a hablar con Sherry para decirle que fue Arán el que te metió la carta esa en el bolso. Por favor, chamo. Mira, yo no puedo perder mi chance con ella. Pero bueno, tranquilo, mi pana. Vámonos para el salón, ¿ya? ¿Qué es lo último? Así que Rick y Claudia saben que el gallo de Arán fue el que metió las cartas en el bolso de Hendry. O sea, tengo que hacer algo y urgente. Víctor, párate que quiero hablar contigo. ¿Pero de qué vamos a hablar, Claudia? Yo sé que vas a defender a Sherry, pero eso ya no sirve de nada. Víctor, ¿no te parece que estás siendo muy injusto? ¿Y injusto por qué? Porque le reclamas a Sherry que tenga amigos como Hendry y Arán, pero tú te la pasas con Rosemary. Ya va, espérate. Tú a mí no tienes nada que reclamarme. Yo sé. Pero lo que sí te digo es que a mí me duele como tratas a mi prima. Bueno, pero ¿y cómo quieres que me ponga, Claudia? Si todo lo que haces es malo. ¿Pero ahora qué hizo Sherry según tú? Ay, sí. Me vas a decir que no sabes, Claudia. Sherry le compuso la canción a Hendry. ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde sacaste tú que la canción de Hendry que la compuso Sherry? Todo el mundo lo sabe en la academia, Claudia. Pero es mentira. Claro que no. Claro que no, porque a mí el mismo Hendry me lo dijo, pana. ¿Qué? Ya va. Hendry te dijo que su canción la compuso Sherry. Sí. Sí me lo dijo. Hay que ver que sechamos y es desagradecido. ¿Desagradecido por qué? Porque esa canción la compuse yo, Víctor. ¿Cómo? ¿Tú compusiste esa canción? Ay, amigui. Después que Alejandro bailó con la profe, no la vi más. Ay, ¿será que se fueron juntos? Qué romántico. Ay, no seas galla, Rosángela. Ni que esto fuera una telenovela. Amiguis, ustedes me tienen que ayudar a encontrarlo porque, o sea, hoy es el día perfecto para que me conozcan. Ay, claro, Jelly, no te desesperes. Hola, Rosy. Ven para decirte una cosita. Ay, ¿pero qué tienes, Bárbara? O sea, te veo como conflictuada. No, bueno, es que me dio pena decirte algo hace rato. ¿Algo de qué? Algo sobre mi hermano. ¿Del lotero? ¿Qué le pasó? No nada, chica. Ay, o sea, qué alivio. Pero, ¿y entonces? Bueno, es que hay algo que él no te ha dicho. ¿Qué no me ha dicho? Es que... Es que él tiene novia. ¿Qué qué? Enmascarado, ¿tú cantaste aquí hoy? Eh... No, no, él tuvo que salir. ¿Salir? Sí, sí, era algo muy importante. Sí, importantísimo. Bueno, entonces yo no te voy a preguntar porque esas son tus cosas. Gracias por ser tan comprensiva, Gaby. Sí, yo no quería salir, pero me tocó. ¿Y entonces Gabriel te ayudó para que la gente no se diera cuenta? Sí, yo estoy en deuda con este luchador. No, 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 fue nada. Y yo estoy muy orgullosa de ti, Gabriel. Entonces, ¿tú eres la nueva amigui? Sí. Oye, si el cambio te ha hecho bien, estás de lo más linda. Ok, ya para, Arán. Deja a Jelly tranquila. ¿Qué pasa, pues? Hay que ser sociable. Pero ahora que Jelly tiene nuevas amigas, también puede tener nuevos... amigos. Mira, Arán. De lo que tienes que estar pendiente es de no meter la pata, ¿sabes? ¿Qué pasa, flaca? Trátame con cariño. ¿Túyos somos pana o no? Ven acá. ¿Adivina qué? El cara de Rani y los cuatro ojos. Saben que tú le metiste los papeles esos a Hendrik en su moral. ¿Qué? Pero si yo fui súper discreto. No, ya veo. Pero tranquilo, que ya yo lo arreglé. ¿En serio, flaquita? ¿Qué hiciste? Bueno, digamos que el locar de Hendrik quedó forrado en papeles rosados. Y aunque esos nulos digan lo que digan, nadie le va a creer a Hendrik que él no es el admirador secreto. Flaca, eres la mejor. Bueno, pero ¿cómo se van a perder así? No entiendo qué les pasa. Todos se desaparecieron. Bueno, mira, tenemos que encontrar a Claudia por lo menos. Mi amor, búscala tú por el patio. Yo la voy a buscar en los salones. Dale. Dale, dale. Annalik, ¿y quién es esa chamba que estaba con Jorge? Ay, es su novia Kelly. ¿Qué? ¿Y qué pasó con la galla de Adriana? No, mi hijita. Esos te lo miraron hace... ¿Y quién es esa recién vestida? De Valencia. Y es simpaticísima. Si quieres un día que no estés disfrazada, te la presento. ¿Por qué? Es amiguísima tuya. Bueno, es que ella también trabaja aquí. Es que no te había contado. Ella es la nueva asistente de Yuvana. La que te sustituyó a ti. ¿Qué? Ay, barrio. El rapero nunca me dijo que tenía novia. Pero tampoco te dijo que no tenía. No, tampoco. Bueno, y entonces, ¿quién es la noviecita esa? O sea... Bueno, ella es una chamba bellísima de Valencia. Con una sonrisa espectacular. Ay, ok, para. No me tortures con los detalles, ¿sabes? Ay, Rosy, no te pongas así. A mí ella me cae buenísimo. Pero tú me caes mejor. Por eso te voy a ayudar. Ay, ¿en serio, Barbie? Claro, tengo una técnica que no falle con mi hermanito. Ay, cuéntame, cuéntamelo todo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Trátalo como si no lo soportaras. ¿En serio? Y María Gabriela me tenía contra las cuerdas. Acosado a preguntas y casi, casi, me obliga a revelar mi identidad. ¿Y qué pasó? Bueno, justo en el momento de mayor tensión, cuando yo ya no podía más, llegó Gabriel y me salvó. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso sí es un luchador. ¿Verdad, Juan Carlos? Sí, buenísimo. ¿Y a ti qué te pasa, peso, mini mosca? Nada. Que está enamorado. Pero no tiene chance. ¿Qué vas a saber tú, pana? Chamo, yo te puedo ayudar. Recuerda, soy el paladín de los enamorados. Bueno, a mí me gustó una chama, ¿ves? Ajá. ¿Y cuál es el problema? Para empezar, que ella no sabe que él existe. Y también que es un poquito mayor que yo. ¿Mayor que tú? ¿Y quién es esa chama? Yuvana. Perdón, no te oí. Es que le da pena. Juan Carlos está pendiente con nada más y nada menos que con... Peso, mini mosca. ¿A ti te gusta la mamá de Víctor? ¿Qué? No, chamo, ¿qué pasa? No vale. A mí la que me gusta es Yuvana. ¿Yuvana? Que no, Luciano. Yo sí te quiero. Pero si no me tratas como un novio, Adriana. Es más, hasta a veces pienso que me tienes miedo o asco, qué sé yo. No vale, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Y qué quieres que piense, Adriana? ¿Y qué quieres que piense si me volteas la cara para que no te bese? Mira, Luciano, yo te dije que lo íbamos a intentar. Y tenemos casi un mes intentándolo, Adriana. Y en todo este tiempo apenas me das a agarrarte la mano. Si hasta eras más cariñosa conmigo cuando éramos amigos. Ay, dame tiempo, Luciano. Más tiempo, Adriana. Es que no sé, necesito acostumbrarme. Ay, mira, Adri. Mira, yo a ti te quiero y tú lo sabes. Pero no me la calo más. Si tú realmente me quieres, búscame. Pero si vamos a estar así para siempre, yo no me anoto. Pero, Luciano. Permiso. Charly, siéntate que le vas a hacer un hueco al piso. No, no, no puedo, Yuvana. Es que Kelly me dejó demasiado nerviosa. La verdad es que hasta a mí me dejó intrigada. Suelte esa bomba así y se va. No, ojalá lo hubiera soltado. Por lo menos supiera que hay cuantos de ese que están diciendo sobre mí. Pero igual, Charly, tú y Víctor tienen un problema. ¿Tú crees? Es en serio. Él debería confiar más en ti, ¿sabes? No puede creer cualquier chisme que digan por ahí. Sí, tienes razón. Y yo no quiero ser metichos, chamo. Pero no sé, piénsalo. Porque parece que Víctor le crea a todo el mundo, menos a su novia. No, vale. Ese Hendrick es un falso. Me dijo en mi cara que la canción se la había escrito Charly. Es que no lo puedo creer. Primero esa canción es mía. Después la usó para fregar a mi prima. Menos mal que el chamo actúa de frente. Y ahora yo me siento, no sé, como culpable. Si hubiese sabido, no lo hubiera ayudado. Bueno, tranquila, Claudia. Todos caímos. Y yo traté demasiado mal a Charly. Yo tengo que hablar con ella. ¡Por fin! Jorge y yo tenemos rato buscándolos. Ay, Kelly, perro, disculpa. Aquí estamos hablando de algo demasiado importante. Vámonos ya para el salón. Claudia, a ti ya te toca. ¿Ya me toca? Corre, 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 corre. Bueno, Víctor, ya sabes. Sí. Yo hablo con ella. Kelly, necesito pedirte un favor. ¿Qué será? ¿Tú te acuerdas la lista de canciones que me mostrajiste hace un rato? ¿La de los compositores? Esa, esa misma. Necesito saber qué puso Hendrick. Ah, ya sé por dónde viene la cosa. ¿Y entonces, Cheryl está fruso con Hendrick? Bueno, eso fue lo que me dijeron. Que quedan echando chispas porque descubrió que Hendrick es su admirador secreto. Ay, pero yo no la entiendo. Si a mí ese papito me mandara cartas de amor, yo no daría feliz. Bueno, pero es que eso también le trajo burda de rollos a Cheryl con Víctor. Ay, bueno, eso sí fue chimbo. Chama, chama, les tengo que contar algo. Como te iba diciendo, lo chimbo fue que le pasó eso justamente a Cheryl que es tan chévere. Sí, no como esas cifrinas ridículas que parece que se van a desnucar batiendo el pelo. Ay, ya, dejen la necedad. Si me van a tratar así, pueden hacerlo más tarde, pero ahora tienen que oír lo que les voy a decir. ¿Y qué será tan importante para que su majestad hable con nosotras? Es que yo sé quién es el verdadero admirador secreto de Cheryl. ¿Cómo que el verdadero? Ay, pero si es Hendrick. No, nada que ver. Ay, Catire, vos te imagináis que los dos quedemos y nos vayamos de gira con Yuvana. Ve que te puedo llevar a que conozcáis Maracaibo y todo. Sería bien fino, Nathalie, pero mirá que la competencia está durísima. Bueno, si es verdad, los demás muchachos no cantan tan mal. Gracias, Vale. Hendrick, necesito hablar contigo. Claro, Claudia, ¿qué pasó? Mira, es que Víctor me dijo algo que quiero oír de tu boca. ¿Algo de mí? Hendrick, ¿es verdad que tú dijiste que Cheryl te compuso tu canción? Este, dile la verdad, cham. Al menos esta vez. Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Dime pues Hendrick, ¿es verdad que tú inventaste que tu canción la compuso Cheryl? Bueno, no. ¿Cómo que no? ¿Lo vas a negar? Ya va, ya va. Tú a mí me preguntaste que si Cheryl había escrito mi canción y yo te dije que sí. Pero yo no fui el que puso a robar ese chisme. ¿Y por qué dijiste eso? Mira, yo sé que hice mal, vale, pero es que a mí me gusta Cheryl y yo ya no sé qué hacer para que me pare. Bueno, chamo, pero para eso no es que te estábamos ayudando a cantar mejor. Bueno, sí, lo que pasa es que tú a mí me dijiste que si Cheryl me había escrito la canción, tú me dejabas el espacio libre y bueno, yo hablé sin pensar. No, pero te pasaste de rata, Hendrick, tú sabes que yo y yo veníamos mal, pana. Sí, bueno, yo sé, yo sé, pero mira, vale, ¿qué les puedo decir? Permiso, yo creo que estoy de más aquí. Ya va, espérate, Nathalie. ¿En qué rollo me metí, vale? ¿Y ahora qué hago? Pues deberías empezar por disculparte. Tienes razón. Mira, Clodita, discúlpame, de verdad. Yo sé que tú escribiste esa canción y bueno, yo le eché todo a perder. Y el que quedó rayadísimo fuiste tú. Chamo, pero tú dices que ya no pusiste a rodar ese chisme. No, eso te lo juro, chamo, mira, yo no sé quién fue, pero yo te prometo que no fui yo. Pero, Miquel, ¿hay alguien que quiere ponerme en contra de Cheryl? ¿Entonces el admirador secreto de Cheryl no es Hendrick? No, eso fue una trampa. ¿Pero de quién? Fueron Arán y Rosemary. Ah, así mismo. Ellos le están tratando de echarle la culpa a Hendrick para que no los descubran. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo misma oí a Rosemary hablando de eso. ¿Y tú me oíste hablando de qué, amigui? Juan Carlos, Yuvana es una artista muy ocupada. Pero tú siempre dices en tu programa que hay que intentarlo. Sí, pero es una chama que tiene como que otras metas. Viste, Juan Carlos, es mejor que no te metas en esos rollos. A menos que el superhéroe te ayude. Sí, es verdad. Hasta tú le podrías hacer la segunda. Sí, tú puedes. Ya, ya, ya. Besomini Mosca, yo puedo tratar de ayudarte, pero... Por favor, pana. Yo sé que la cosa no está fácil. Pero es que no dejes de pensar en ella. Además, recuerda que hoy nosotros te salvamos la vida. Está bien. Te voy a ayudar con Yuvana, Besomini Mosca. Gracias, Claudia. Si no fuera por ti, no hubiera aclarado esto. Sí, Víctor. Pero yo creo que con la que deberías hablar es con Sherry. Sí, claro. Eso es lo que voy a hacer. Ahora veo que... que fui muy injusto con ella. Es que tú no escuchas cuando mi prima te habla. Ay, que me dan celos, Claudia. Y me pongo sordo, ciego y... Pero no mudo. Porque cosas bien feas le has dicho. ¿Ella te ha hablado de eso? No hace falta que me digan nada. Yo veo cómo se pone cada vez que pelea contigo. Víctor, tú no te das cuenta que ella te quiere demasiado. Y yo a ella, Claudita. Ay, Barbie, no sé. O sé, es que me da cosita tratar feo a tu hermano después de lo lindo que ha sido conmigo. ¿Entonces te la vas a dar tumbar por esa dientona? Perdón. No es que tenía una sonrisa bellísima. Lo que pasa es que mírate los dientes así, grandísimo. What's up? Ay, Catira. Te andaba buscando. Y como para qué me quieres, o sea... Bueno, pues para celebrar nuestro éxito. ¿Perdón? A eso le llamas éxito. Ay, nada que ver, ¿sabes? En mejores audiciones he perdido. Es mejor que te vayas, hermanito. Pero, pero ¿por qué? Porque a mí ya no me interesa andar más contigo, ¿sabes? Pero, pero es... Pero por ahí se va para allá. Chao. Ay, Barbie, pobrecito. ¿Tú crees que así me pare más a mí que a ella? Ay, claro. Cuando veas que no le paras, va a dejar a la novia por ti. Ay, ¿tú crees? Obvio, los chamos son así. Mientras peor los trates, más insisten en buscarte. Ay, ojalá. Entonces, ¿de qué fue que tú me oíste hablando, Jelly? Este, no, amigui, que... Ay, o sea, les he estado aclarando a estas niñas que no tienen chance de ser una de nuestras amiguis, ¿por qué? Porque tú has dicho como mil veces que nada que ver con gallas. Así me gusta, amigui. Sí, o sea, la gente tiene que entender que este es un grupo exclusivo. Ay, total. Ay, bueno, amiguis, ¿nos vamos? Ay, sí, mejor vámonos. No vaya a ser que nos vean con esta gente. Ariadne, tenemos que hablar yo mismo con Cherry. Sí, vamos. Y estamos de vuelta con la gran final de Dos por la Fama. Y esto se pone cada vez más interesante. Vamos a recibir a una de las finalistas más esperadas. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso a la hermosa... ¡Claudia! Hola. ¡Chery, Chery! ¡Chery! Ahorita no las puedo atender, ya va a cantar Claudia. Ay, pero es que... Después... Después... Cheryl, ahora sí tienes que oír. ¿Cuál es el apuro? Es algo urgente, Chama. ¿Qué es tan urgente? Que descubrimos que Hendrik no es tu admirador secreto nada. ¿Cómo que no? Si yo misma lo vi que cargaba una carta para mí en su bolso. Ay, pero es que eso fue una trampa. ¿Una trampa? Ajá. ¿De quién? De Arán y Rosemary. ¿Cómo que Arán y Rosemary? Uy, yo no sé qué le dé la gente a la cuatro ojos esa. O sea... Ay, ni destreces, amigui. O sea, si nos hubieran dejado participar en la audición, la nula esa ni estaría entre los finalistas. Laquita, ¿cómo va todo? Todo perfecto, mi amor. Claro, gracias a mí. Hoy tú, mañana yo. Lo que importa son los resultados. Víctor jura que Cherry le compuso la canción a Hendrik. Y Cherry le está segurísima de que Hendrik es su admirador secreto. ¿Qué tal? Creo que me deja el camino libre. Ya nada nos puede salir mal. Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Y Yelita dice que los vio hablando de eso. Pero ustedes no dicen que Yelita está rarísima. Ay, bueno, sí. Ella anda súper cifrina. Y ahora se la pasa con el grupito ese. Pero... Pero yo estoy segura que está diciendo la verdad. Bueno, sí. No creo que esté inventando cosas así. Ay, Cherry, pero lo que yo no entiendo Es para que arman esas trampas Arán y Rosemary. Yo creo que es porque quieren separarnos a Víctor y a mí. Pero Arán sigue pendiente contigo. Sí, todavía. Bueno, niñas. Gracias por contarme esto. Pero necesito otro favor suyo. ¿Otro favor? Sí. Que no le cuenten esto a más nadie. ¿Ni a Gaby? A Gaby sí, porque es mi amiga. Pero a más nadie. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, le voy a probar a Arán y a Rosemary que yo no soy ninguna tonta que se deja fregar. ¿Dónde estarán esas planillas? Ay, necesito un abrazo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás cansadita? Estoy agotada. Este manicomio no se acaba. Bueno, pero tranquila. Mira, ahorita que terminemos yo te llevo a comer y así celebramos que todo salió bien. Dame yo a mi novio como amé consciente. Entonces llega la valenciana esa y se queda con mi trabajo y con Jorge. Si cree que esto se queda así, ¡está soñando! Entonces tú vas y le pides un autógrafo y mientras ella te lo firma le haces algún comentario ingenioso. Algo que la haga reír. Pero es que yo no quiero que se ría. Quiero que se fije en mí. Precisamente. A las chambas les encantan que las diviertan. Entonces voy y la hago reír. ¡Exacto! ¡Ánimo, Gustavo! Gracias. De nada, mi amor. ¿Eres un astrólogo? ¿Cómo? ¿Que si quieres un autógrafo? Sí, claro, por favor. Claro. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Eh, Yuvana. Dime. Eh, ¿tú sabes qué? ¿Qué le dijo un chinche a una chincha? No. ¿Qué le dijo? Eh, te amo chincheramente. Ay, qué chavo más lindo. Ay, pero prima, decime. ¿Vos qué tenés influencia? Decime cómo van las votaciones. ¿Qué influencias, Natalie? Si yo apenas soy la animadora. Bueno, por lo mismo. Ustedes los animadores siempre se enteran de todo y antes. Pero yo no me he enterado de nada. Está bien. Deja a tu pobre prima en la ignorancia. Gaby, Gaby, te tenemos un chisme enorme. Es como, como del tamaño de 10 hamburguesas, 4 malteadas de chocolate. Ay, ya, Vanessa, como dices tú misma. No hay tiempo que perder. Ay, Gaby, ¿te acuerdas lo del admirador secreto de Cherry? Sí, que resultó que era Hendry. No. Ese es el chisme. ¿No era el catigre de nada? No. Pero ojo, esto no puede salir de aquí. Ajá, ¿y entonces quién era? Era Arán y Rosemary para hacer quedar mal a Hendry. Ah, ¿en serio? Ajá. Ay. No vale. Mira, yo cuando te conocí en Valencia, ni pendiente. Ay, por favor, Jorge. Me vas a decir que no me conociste y te babiaste. Ay, pero mira qué modesta la niña, Vale. Eh, hola, muchachos. Hola, Cherry. Jorge, ¿te puedo pedir, por favor? Bueno, si está en mis manos. Por casualidad, tú tienes las llaves de todos los casilleros. Sí, pero ¿por qué? Para el divertido y galante Juan Carlos. Yuvano. Chamo, no lo puedo creer. Viste, Alfredo. Había que intentarlo. Así habla un luchador. Estoy acabado. Me voy a dedicar a las computadoras y a olvidarme para siempre de las chamas. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, es que... Rosángela ya no quiere nada conmigo. Ay, Nico. Tranquilo, que yo te puedo dar unos consejos buenísimos para que te la levantes. Catire, te estaba buscando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que me enteré de algo que te va a quitar esa tristeza. Ay, chamita, yo ya no estoy para más chismes. Pero es que es algo tuyo. Me enteré que te pusieron una trampa. Sí, yo sé. Pero no tengo cómo probarlo. ¿Pero tú qué sabes de eso? Bueno, yo sé quiénes planearon ponerte la carta en el bolso para rayarte con Sherry. O sea que no fue Solorán. Ah, ah, no. Lo ayudaron Rosemary y Oriana también. ¿Qué? ¿Oriana? Sheryl. Hasta me compusiste una canción para que compitiera y vengo yo y me pongo a gritarte por un pedazo de chisme. ¿Qué tapado? Sheryl. Víctor. Ahora sí tenemos que hablar como sea. Sí, Sheryl. Hay varias cosas que aclarar. Víctor. Ahora sí tenemos que hablar como sea. Sí, Sheryl. Hay varias cosas por aclarar. Mira. Yo quería pedirte disculpas por... por cómo te traté hace rato. Yo no entendía nada, Víctor. Kelly me dijo que se regó un chisme de mí y nunca me terminó de explicar. Sí, bueno, es que estaban diciendo que tú le escribiste la canción a Hendrick. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Bueno, no sé, pero... Pero yo me estaba muriendo de celos, Sheryl. Pero si eso se lo escribió Claudia. Sí, sí, yo sé. Ya me lo dijo. Ah. Ya tú lo sabes. Sí, pero... ¿Por qué me lo dices así? Ay, Víctor, es que... Mira, me da rabia que tú te creas todo lo que dicen de mí. ¿Tú crees que yo le voy a componer canciones a todo el mundo? Bueno, lo que pasa es que a mí Hendrick me dijo que... Que bueno, que tú le habías escrito esa canción y... ¿Qué? ¡Eso es mentira! Sí, yo sé, pero... Bueno, él dijo eso primero y ya reconoció que era mentira. ¡Ay, no! ¿Hendrick anda inventando cosas para hacerme quedar mal contigo? Bueno, Sheryl, él dice que él no puso ese cuento a rodar. ¿Él dijo eso? ¿Sabes qué? Le creo y todo. ¿En serio? Sí. Porque Arán y Rosemary andan inventando cosas para hacernos pelear a ti y a mí. ¿Arán y Rosemary? Sí, Catire. Y estoy segura. Oriana ayudó a Rosemary y Arán. Báchate a vos la culpa de lo del admirador secreto. Yo sabía que Arán estaba metido en esto. Pero Oriana... Esto es demasiado. ¡Qué molleja! ¿Y vos no te acordás de lo que le querían hacer a Sheryl con la pintura? Esas niñas son bien malas, Henry. Sí, es verdad. No es primera vez que hacen esto. Pero ya ni reconozco a Oriana. Eso es para que vos veáis quién es la sufrenita esa. En cambio yo, yo te ofrezco una amistad sincera, Catire. Si vos y yo ganamos la audición esa... Ahora sí es verdad que Sheryl me va a creer que no soy su admirador secreto. Ya va, ya va, ya va, Sheryl. ¿Cómo que Rosemary y Arán nos quieren poner a pelear? Mira, ¿sabes todo ese cuento del admirador secreto? Ajá, ajá, claro. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Vanessa y las muchachas de la radio se enteraron que eran ellos dos los que me estaban mandando cosas y además culparon a Hendrik. ¿Estás segura? Segurísima, Víctor. Pero ya yo me encargué de eso. Bueno, no, si quieres vamos a hablar con ellos y a mí. No, 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 todavía no. Primero quiero que reciban una pequeña lección. ¿Por qué Rosemary habrá hecho eso? Para ponerte celoso y para ponernos a pelear. Además, la cifrina se la pasa persiguiéndote todo el tiempo. Ay, sí, a ti Arán y Hendrik también. Pero tú no entiendes que yo te quiero a ti, Víctor. Si no, no estuviera aquí buscándote para hablar. Ay, caraqueñita, yo sé que me pasé de celoso. No solo te pasaste de celoso. No me escuchabas. No me creías. Ay, bueno, pero me perdonas. Claro que te perdono. Pero primero tenemos que hablar mejor y con calma. Dalo por hecho. No, 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 vale, mentira, mentira. Seguro que si apenas salgamos de aquí es lo primero que quiero hacer. Ok. Pero te voy a contar algo que le tengo preparado a Arán y Rosemary. Y tú me vas a ayudar. Ok. Cuando Víctor gane la audición voy a ser la novia del próximo cantante que suena en todas las radios. Super U. Ya va, flaquita, ya va. Yo no entendí. ¿Tú nunca querías que el valenciano perdiera, pues? Ay, Arán, estás como siete horas en el pasado, ¿sabes? Yo quería que perdiera, pero cuando había peligro con la come flor. Y ya eso no va a pasar. Es verdad, flaca. Tú tienes lo que querías y yo tengo el camino libre con Cheryl. Ok, para. Y eso no es nada. Esta misma tarde me van a ver triunfalmente empatada con Víctor. O sea. Hello. Yo aquí a ustedes no estaría tan segura. Y se puede saber por qué no, niña. Mira para allá, niña. Ok. ¿Y qué hacen esos dos juntos? Oye, flaca, ¿será que se nos cayó el plan? Somos fríos hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Y...